¿Qué es la venta en SaaS para B2B? 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 ¿Qué es la venta en SaaS? ¿Qué es la venta en SaaS para B2B? 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 Y luego el competir vendiendo. Esto lo puse ayer por la noche porque nosotros tenemos competencia, no mucha, también parte de que nos ha ido bien, yo creo que está ahí. Bueno, ahora ya sí que tenemos más, pero vamos, tenemos competencia sobre todo alemana, tenemos competencia, bueno, Google Commerce Search, lo montaron y lo cerraron, yo creo que cuando nos vieron que apretábamos. Entonces, yo siempre he pensado, y nosotros no tenemos financiación de ningún tipo, o sea, nosotros nos juntamos, no cobramos durante un tiempo, lo de siempre, pero intentamos buscar financiación, al poco tiempo dijimos que eso, la financiación no era para nosotros, que no le iban a colocar seguro. Y yo pensaba, ¿por qué a nosotros? ¿Nos puede estar yendo mejor que empresas alemanas con mucha más pasta? Y luego me he dado cuenta de que nuestro modelo de venta es totalmente diferente al suyo. Entonces, coño, es que es una ventaja competitiva porque si ellos están con mucho dinero, a lo mejor haciendo mucha publicidad, tal cual, pero no son capaces de llamar a 10.000 e-commerce para comunicar, ni siquiera vender para comunicar la aplicación, yo sí lo estoy haciendo. Entonces, por ahí tengo una ventaja competitiva con ellos. Entonces, porque mi tecnología seguramente no sea mejor, si es que, de verdad, para mí es fundamental. Luego, la evolución de esas, bueno, estos son datos nuestros. Pues esto, por ejemplo, esto lo cogí de una, de Recurly, que es una herramienta de cobro que utilizamos para tarjeta, ¿no? Entonces tenemos, como Miguel tenemos, no fue un pagar por domicilio, hacía un transferencia, tarjeta, Paypal, esto es de tarjeta, ¿no? Entonces está la evolución de la empresa. Pues una de las razones, bueno, un país es bastante estable, bueno, aquí se ha, está bien, este último año, ¿no? Bueno, este último, prácticamente meses, ¿no? En el 17 de enero a mayo ha crecido más. En este punto, septiembre de 2014, es donde abrimos mercados, donde contratamos más gente, abrimos mercados. Alemania, Francia, Italia, ya bien, invirtiendo bien y tal, pero como veis es bastante, bastante normal la gráfica. Mientras vaya así, no hay que preocuparse, al menos es mi opinión, ¿eh? Yo no soy, como no soy ni ingeniero ni tal, pues yo, mira, yo veo esto y ya me quedo, de momento, me quedo contento. Luego, evolución de planes. Esto sí que es importante. Yo cuando estuvimos buscando financiación, nos sentamos con unos y nos dijo, chico, que además es amigo mío y lo quiero con locura, pero me dijo, oye, lo que tienes que hacer es ir a cuatro grandes, venderlo, conseguir pasta para luego tal. Y yo me acuerdo de repente que le dije, no, no. Le dije, lo que tengo que ir es a 20 pequeños y venderlo a 20 pequeños, porque yo tengo una herramienta para pequeños, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? La tecnología al alcance de todo el mundo. Porque al final te puede funcionar en el grande. En el grande es muy fácil que te funcione algo. Tan sencillo como llevarla a comer mucho y caerle bien. De verdad, ¿eh? Eso ocurre. O sea, yo he estado muchos años vendiendo a grandes. Te bajas los pantalones y ya... Es verdad, es que es así. Entonces, el pequeño, ¿no? El pequeño que se gasta 49 euros, que es este plan, es un plan más o menos intermedio, el de la que se dispara, es un tío que no nos conoce. Que evidentemente no tiene ningún tipo de, como decir, de fidelidad, ¿no? Contigo. O sea, al final, él tiene que ver que es rentable, ¿no? Entonces, al final una gráfica de este tipo, más o menos te dice que lo estás haciendo bien y que los precios pueden estar siendo más o menos adecuados, ¿no? Aunque los precios es, estoy de acuerdo con Miguel, es hacer así, probar y a partir de ahí intentar sacar lo que puedas, ¿no? Bueno, luego, ya con respecto al modelo de ventas, ¿no? Más... ¿Nosotros qué usamos? Desde un principio hemos usado sobre todo los dos primeros. El teléfono, el teléfono de verdad que es una cosa que a nadie le gusta, prácticamente a nadie le gusta. A mí me gustaba, o me gusta, pero yo no lo hago, pero... El tema del teléfono, es decir, que los comerciales, yo tengo una base de datos y ahora lo hago con lo segundo. La base de datos es importante. Empezamos a hacer esto, ¿no? Edufinder. Y yo, normalmente, trabajaba en mercados tradicionales que ibas a Equifax y comprabas una base de datos, o a Sober, y comprabas una base de datos y te ponías a llamar. Del mundo de Internet no existen bases de datos. O sea, tú dices, una base de datos de e-commerce no existe. ¿Por qué? Porque el que tiene la tienda está en el CNAE de tienda de puricultura, no de e-commerce o de venta a distancia. Entonces, no existía. Entonces, nosotros, donde hemos invertido un montón de tiempo y de dinero, ha sido en la construcción de una base de datos. Pues lo que decía antes de ventaja competitiva vendiendo, pues el tener una buena base de datos, ¿no? Darte cuenta y a partir de ahí poder atacar. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, la gente hace llamadas, sin ser un call center, porque tampoco... Pero hace llamadas para comunicar a los clientes que existe esto, que lo pueden probar gratis, que es muy fácil, y luego al mes pueden decidir si lo compran o no, dependiendo del número de búsquedas, en este caso, que es nuestro baremo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después del alta, nosotros tenemos muy medido los ratios, pues para que os hagáis una idea, de los que sean de alta, el 80% lo prueba, pasa el proceso de instalación, y de los que lo prueban, el 80% lo compra. Básicamente, esos son los datos que manejamos nosotros, ¿no? Dependiendo del país, por ejemplo, el alemán, el alemán es el 100%, o sea, el alemán es el que sea de alta para probarlo, y el que se lo prueba para comprarlo. O sea, pero al final es una media, y el italiano es todo lo contrario, por decir. Entonces, luego en un principio fuimos a ferias, las ferias nos daban bastante negocio, porque siempre conseguíamos, yo que sé, por 10, 15 clientes, y al principio sobre todo estaba muy bien, porque generabas volumen, generabas dinero, generabas tesorería para pagar las nóminas. A día de hoy, a cuatro años vista, las ferias ya no son rentables, tanto desde un punto de vista económico como de branding. Esto es una cosa que yo nunca pensé que le iba a decir, pero ahora, pero realmente ocurre. O sea, ahora mismo a mí, económicamente, no me merecería la pena que tres franceses se vayan a París ahora en septiembre a vender, porque el tiempo, no el gasto ya tanto, sino el tiempo, es que venderían más si se quedaran en la oficina a esos cuatro días. Bueno, también es que nosotros cuando hay feriamos de lunes a viernes, para un poco relajarnos y tal. Entonces, ellos esta semana venderían más si estuvieran en la oficina. Entonces, ya lo hacemos más un poco a nivel de branding. Oye, pues mira, ya que los propios clientes vayan a vernos, que nos pregunten y tal, dado que nosotros estamos solo aquí en Madrid, en las oficinas de Madrid no tenemos gente fuera de España. Y luego el tema online, esto es curioso, porque nunca hemos dedicado tiempo, o sea, dinero sí, pero no hemos sido capaces nunca de dar con la clave, pero hace poco, porque es una espina de todo clavada, ¿no? Y hace poco, mire, y el año pasado tuvimos, o sea, tenemos, hace un mes lo mire, noventa y tantos clientes que se dieron, que son clientes de 2015, online. Que yo digo, pues imagino que hay gente que habla con alguien, eso nunca sabes bien de dónde viene, porque puede ser de una feria que te ha visto, lo ha apuntado y luego se ha dado de alta, pero tú no has contactado con él. Pero bueno, ahí sí reconozco que en el online podríamos hacer algo más, no sé el qué, pero bueno, tampoco quiero perder la cabeza yo, porque ya bastante. Luego tenemos aquí KPIs comerciales y objetivos, vale, esto es importante, y luego retribución de comerciales. Lo mezclo un poco, porque sí me parece interesante. El comercial es un perfil, pues como el programador es un perfil, pero es como muy curioso, ¿no? Por ejemplo, nosotros a los comerciales a nivel de retribución, al menos un 30% de su salario, al menos, tiene que ser en variable, pero acompaña unos objetivos muy, muy conseguibles. En el SaaS, casi da igual que vendan, bueno, esto como está aquí, el comercial no es así tanto, pero casi da igual vender 10 que 15. O sea, el problema no es ese, el problema es ir creciendo, ¿no? Y que esos 10 se mantengan por mucho tiempo. Entonces es mejor al comercial poner los objetivos de 10, que lo consiga y que gane un dinero. Da igual lo que ganes, es que tú vas a ganar más, la empresa va a ganar más porque son todos los meses. Y a partir de ahí, que él esté motivado y que la empresa vaya creciendo, ¿no? Porque si no, luego, yo soy de poner objetivos muy, muy conseguibles. Pues si no, la gente se quema, se va, y en nuestro caso, por ejemplo, que más de la mitad de la plantilla son extranjeros, búscate tú luego a un alemán en Madrid que quiera trabajar por un sueldo no muy alto y comercial, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo, al final, digo, pues que estén contentos, que a la empresa le funcionen los números. Eso está relacionado con que no tenemos inversión. Entonces yo no tengo ningún tipo de presión a la hora de poner más que pagar las nóminas a final de mes, ¿no? Entonces, en ese sentido, los objetivos son muy, muy bajos y lo que sí les pido son los KPIs comerciales, que básicamente son, pues, número de altas, son llamadas, altas, pruebas y ventas, ¿no? Porque ni siquiera las bajas, bueno, están con medidas, pero no es una cosa que nos está afectando, nos está afectando mucho. Por ejemplo, es importante en la parte de los objetivos que ellos tienen los objetivos individuales por venta, pero en los objetivos grupales por crecimiento de la empresa. ¿Eso a qué les ayuda? Coño, si la empresa va bien, a todos nos va bien. Pero tú puedes vender mucho, pero la empresa va mal porque hay muchas bajas o porque hay alguno más baguete, pues eso un poco se equilibra, ¿no? Y de momento nos va bastante bien. Bueno, tendrían mil cosas más que contaros, porque de hecho, pero bueno, sobre todo si tenéis alguna duda, me la preguntáis de lo que les dé la gana, ¿eh? ¿De cuánto les pago? Lo digo. ¿De cuánto tal? O sea, de verdad, hace cualquier cosa, porque a mí esto me apasiona, ¿eh? Toda esta experiencia de cuatro años en Doofinder, a mí me apasiona. De hecho, casi me atrevo a decir que ahora ya me aburre Doofinder porque lo que estoy deseando es hacer otra cosa y volver a montar un equipo, volver a empezar a llamar de nuevo, volver a hacer un poco lo mismo, ¿no? Si tenéis alguna duda, pues lo que sea, de verdad. Pues muchísimas gracias, Iván. A ti. Te ha sobrado tiempo, así que tenemos más tiempo para las preguntas. Mira, me hice un... Esto era como para así, ¿no? Les extras, ¿no? El bonus track. Claro, ya apuntaba cosas de las que me gustaría hablar, ¿no? De nuevo, la interacción baja, costa de adquisición, pero bueno, eso ya... Vale, ¿te pregunto sobre algo que no has puesto ahí? Sí, claro. O sea, por fastidiar, ¿no? Sí, no, no, fastidiar. Vale. ¿Cómo gestionáis el Customer Success? Es decir, una vez que el cliente ya ha entrado, decías, quiero que entre y que luego pase el mayor tiempo posible conmigo. Eso es parte también, de alguna forma, de las ventas, por decirlo así, al menos el mantenimiento del cliente. Sí. ¿Cómo lo gestionáis? No sé, porque no has hablado nada de eso. Es que no lo gestionamos. No lo gestionáis, o sea, van solos. Están tan contentos que siguen, porque sí. No lo gestionamos, quiero decir, no sé si están contentos o no se dan cuenta de que les pasa un cargo al mes, pero... Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. No, de hecho lo es. O sea, bueno, os podría contar con... O sea, hay un cliente, no lo digo porque lo conocéis, ha estado más de tres años pagándonos, habiéndolo quitado hace mogollón de tiempo. Y yo decía, pues yo no voy a decir nada tampoco, pero es verdad. Pero por no hacerle sentir mal, seguro. ¿Eh? No, pues claro. Bueno, el caso es que, no, nosotros no tratamos eso. A ver, si hay un punto aquí que, por ejemplo, nosotros, no es todo bonito. Nosotros, hay un error que hemos cometido muy importante. Como desde el principio nos fue muy bien, pues nos relajamos todos. Cuando digo todos, digo los comerciales, las empresas de programadores y comerciales. Y nos relajamos todos. Entonces, no tenemos competencias, que era todo como muy idílico. ¿Qué ocurre? Que a nivel tecnológico, frenamos. Dijimos, bueno, estos de los clientes están contentos y tal. Y estos de fuera, sobre todo, empezaron a hacer cosas nuevas. Entonces, ahí sí que hay un punto de mantenimiento de clientes, sobre todo del grande, que, digamos, que te exige más que el pequeño. Entonces, es como que aunque te vaya bien, no creas que tu producto ya está. O sea, es como si el producto nunca va a acabar de estar. Y nosotros ese error lo cometimos. Lo cometimos, es verdad que lo solucionamos prácticamente en cuatro meses. O sea, fue una cosa, pues cogimos y fusilamos. O sea, que, claro, yo no se había fusilado antes otras cosas. Pues yo cogí y dije, mira, a ver qué tienen estos. Pues cuánto tardamos en hacer esto otro. En hacer lo mismo, o sea, lo mismo. Y ya está. Y a partir de ahí, o sea, ninguno de mis socios ni yo somos grandes genios. ¿Cómo se te ocurrió la idea? No me acuerdo. Yo no tengo ni puta idea de cómo se ocurrió a Doofinder. Salió y ya está. Pero una cosa bonita de Doofinder, por ejemplo, es que Doofinder lo han hecho más los clientes que nosotros. Quizá por desconocimiento nuestro del sector de e-commerce. Doofinder ha evolucionado a medida que los clientes, como nos han ido pidiendo cosas, diciendo cosas. Y eso, por ejemplo, que parece algo que dice todo el mundo. Claro, es que tiene que decir que se lee en los libros y los gurús te lo dicen. En el fondo, es difícil hacerlo, quiero decir, porque te rompen los esquemas y tienes que tener como mucha humildad casi, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Pero si lo haces, pues parece que funciona, al menos en nuestro caso. A ver, que hay muchos brazos levantados. Voy empezando de aquí abajo a arriba. ¿Qué equipo teníais y cuánto tiempo os llevó a empezar a vender? ¿Qué equipo teníais? ¿Qué equipo teníais? ¿De ventas? ¿De gente? ¿De desarrolladores? En general, pues mira, empezamos. Dos programadores, una persona más plan de instrucción y tal, y yo. Y yo vendía solo. ¿Cuándo empezamos? O sea, yo empecé a vender yo. Todo el 2012 vendí yo solo. Que fue, de hecho, en septiembre, que fue cuando nos pusimos a buscar dinero y tal. Que de hecho no lo conseguimos por mi culpa, nada. Pero, sí. Pues es que, porque el mundo de la financiación, yo no sé si está aquí la persona que ha hablado antes de la financiación, pero, coño, yo fui con un plan, un business plan, que estás aquí. Pues yo fui con un business plan y tal, que me ocurre dentro de mi límite, ¿no? Pero me lo ocurre un huevo. Y de hecho, mola, porque ahora lo veo, es que lo cogí el otro día. Y me di cuenta de los datos y dije, y va mejor que con el dinero. Y entonces, yo fui a unos inversores y yo dije, pues mira, vamos a vender mil, 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 tal. Entonces, mi sueldo y el de mi socio eran, pues creo que eran 3.000 euros al mes. Que no cuesta mal, ¿no? Pues el tío coge y me dice, no, no, esto es imposible. Si tú eres el dueño y el tal y el cual, porque mínimo 60.000. Y yo le decía, vamos a ver, si no tiene dinero a la empresa, ¿cómo voy a ganar 60.000? Bueno, a mí había cosas de ese mundo que no me molaban mucho. Este era uno de máster de MBA y tal, ¿no? Y yo no, yo soy un tío de parla. Entonces, él, él, es verdad. Entonces, él, él, a mí no me cuadraba. Y yo me acuerdo de cuando se hicieron una oferta, tal. Fuimos a hablar con gente, lo aceptamos, no lo aceptamos, lo aceptamos. Y cuando tal, dicen, no. Y yo le dijo el tío, no, porque tú, me dijo el hijo de puta, me dice, no, no invertimos. Y además se lo dijeron a mis socios, que es muy buen tío, pero dijo que no invertían por mí, que no se enfiaban de mí. Por eso el gesto que he hecho antes de cuando me cruzo con ellos. Pero empezamos nosotros, vendí yo, vendí yo y a partir de ahí hemos contratado a gente que vende más que yo. O sea, lo cual está bien. Y bueno, ahora mismo comerciales somos 11 y en diferentes países, ¿no? En España eran dos, ahora ya es solo uno, porque el mercado tal. Y vendemos Inglaterra, Italia, Alemania, Francia y España de manera proactiva, por decirlo así. Luego tenemos clientes de todo el mundo. Claro, de Estados Unidos tenemos clientes, que eso sí que son muy online. Eso sí que nos viene online. Bueno, pero es que no sé, o sea, ¿cuánto tiempo? Aquí está. Es decir, empezamos. Mira, esto es de septiembre de 2012 y yo te digo dicho que el primer cliente mío es de diciembre de 2011. Pues claro, se ve el cambio, ¿no? No sé, cuando empezamos a vender. Es que, se apretan a su unidad, cada comercial vende 10, consigue 10 clientes al mes, más o menos. Pues nada, si metes uno, si metes tres, pues son 30, y si metes cuatro, son 40, ¿no? Entonces sí que el gran cambio lo dimos, como te decía, en septiembre de 2014, que ahí duplicamos el departamento comercial, entonces pasamos a vender el doble. ¿Sabes? Dos años, ¿no? Por decirte algo. Si lo hubiera hecho, hubiera tenido el dinero, a lo mejor lo habría conseguido antes. Es la única diferencia en el fondo. Hola, Iván. Yo te quería preguntar dos cosas muy rápidas. Primero, que si puedo entrar, pues un más, en cuanto tú le decías a tu socio, que lo del software está muy bien, pero que no es lo único. Que también hay que saber vender y que tienes que saber vender tu producto. Y luego, que me ha hecho gracia ver que no usáis mail ni LinkedIn, que no has puesto nada. Que hoy en día LinkedIn, yo creo que es una forma bastante útil de poder vender. Claro, claro. Si yo digo, que nosotros no más hacemos. Yo hago lo que sé hacer y lo que no sé hacer, bueno, intento hacerlo. El mail, sí lo usamos. Bueno, lo usábamos. Es que nos han echado de varias ya. O sea, nosotros éramos spam, básicamente. Entonces, nos han echado de varias y una se quedó con la pasta además. Compain Monitor, cuidado. Si vais a hacer spam, lo pueden echar y quedarse con el dinero. Sí que lo hemos usado. Nos ha funcionado de puta madre cuando lo hemos hecho. O sea, teníamos ratios. Yo sé que son altos, ¿no? Pero son de apertura un 25, de clics un 35. O sea, eran muy altos. Yo no sé por qué. Y luego conseguíamos clientes. Ahora lo hacemos, pero ya no todos los meses. Pues si nos van a echar de... O sea, yo tengo medido cuántas plataformas hay de email. Entonces, como me van a acabar echando, pues tengo que eso, en 10 años, tengo que pasar por todas. Entonces, un par de veces al año hacemos envíos muy masivos, ¿no? De... Y ya está. Bueno, ahora utilizo una herramienta que me dice cuando un mail es válido y tal. Intento que a tener menos tasa de... Y luego, un poco, que si me puedes contar un poco qué le decías a tu socio para hacerle ver que no todo es software, sino que también hay otra parte que es el offline y es el mundo de la venta. De verdad que... Está aquí. Está aquí Enrique. Así. Bueno, digamos que nos respetamos mucho profesionalmente, que es verdad, no entramos en... En la área del otro no entramos, nos dejamos hacer, ¿no? Pues yo creo que le ha costado a él entenderlo. Como a mí me cuestan muchas cosas de la parte de programación, ¿eh? Pero mira, al final es... O sea, nosotros profesionalmente somos un matrimonio y, chico, yo sé hacer esto. O sea, quiero decir, si no te gusta, pues es tu problema. Igual que al revés, ¿no? Pero ahí no es tanto un tema de... Para mí es más un tema de respetarse en el trabajo. Que claro, cuando va bien es muy fácil respetarse, ¿eh? O sea, que tampoco es que seamos... Pero sí que es verdad que, bueno, no sé, es que eso que lo podría contestar yo creo más Enrique, pero vamos, en un momento dado nos dimos cuenta que el online pues no era lo que pensábamos que podía ser, que con offline nos bastaba. Simplemente eso, ¿no? Y el otro, pues dejar hacer, dejar a que el otro se equivoque y tal. ¿Tenéis Product Manager? Por lo que entiendo, no hay una persona haciendo de Product Management y el Product Management, si lo hacéis, ¿cómo os ponéis de acuerdo sobre los cambios en el producto para facilitar ¿Qué es Product Management para ti? No, lo digo porque ¿qué es Product Management? Fundamentalmente tres componentes. Sí. Definición del desarrollo funcional y relación con los clientes y entender qué funciones hay que añadir y qué no y sobre todo ¿cuáles son? Toda la parte de inclusión dentro del producto de herramientas para facilitar marketing y venta. esto que estás vendiendo en directo es más fácil si la herramienta se deja y todo lo que es métrica y control y consola de administración del producto es un poco lo que es desde un punto de vista de diseño, gestión, las funciones se usan, cuáles no. si tenemos una persona dedicada a eso no. Ahora hay una persona que hace un poco de soporte y de digamos como ya hay mucho comercial y mucho programador que hace un poco de intermediario en ambas partes quizás sea lo más aproximado a lo que dices pero antes te lo decía si los alemanes tienen pasta o pagar un product de estos pues coño que lo paguen ellos y ya voy yo a ver lo que hacen en ese sentido no me voy a preocupar y luego también porque esto de las métricas son importantes pero no hay que perder la cabeza quiero decir o sea es como joder y si por ejemplo los precios yo me acuerdo el precio más barato nuestro eran 9 euros ahora es 29 pues no se nota nada en ventas y ganamos más pasta pues no se hizo como las métricas de lo que ocurría tal y cual simplemente se siguen vendiendo a los pequeñajos por 29 si pues tiras para adelante ¿no? o sea no es tanto en el B2B no hablamos de tener 100.000 clientes o un millón de clientes como en el B2C probablemente y las métricas son tan tan importantes en el B2B es mucho de de intuición de ver que funciona ¿no? de ver que no funciona de empatía no lo sé incluso para desarrollar cosas nuevas al final somos todos clientes ¿no? podríamos ser clientes de nosotros mismos me lo pones muy difícil porque vendo sistemas de métricas en modo B2B con lo cual justamente me lo estás poniendo muy complicado pero no hombre pero son muy importantes en realidad muy buenos no no habla con Enrique Enrique te lo compras fijo y como lo respetamos no sé nada solo decirte que somos de Acumba Mail y que estaremos vigilando tu spam no sé si has pasado ya he pasado ya he pasado y te hemos echado a tomar por culo ¿no? no me habéis echado me hizo yo para que no tuvieras ningún problema bueno mejor gracias ya he pasado hola buenas yo te quería preguntar a la hora de montar un equipo de ventas para te ha ayudado mucho el ser tu vendedor entiendo que sí 100% pero es es tanto como cuando quieres montar un equipo de programadores que si no sabes programar te la pueden te la pueden colar fácilmente si no o sea para montar un equipo sí 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 eso yo creo que es fundamental pero no no porque yo a la hora de bueno o sea en DoFinder si tú quieres trabajar en DoFinder solo tienes que hacer una cosa en mi área es ir el primero a la entrevista punto o sea no o sea yo no quiero decir una persona tiene una entrevista y es muy fácil que te engañe no que te engañe sino es que el movimiento se demuestra andando a lo mejor en programación puedes hacerle un examen Enrique yo sé que ahora hace pruebas, exámenes y tal yo no puedo hacer un examen entonces yo viene alguien si le veo que es simpático y tal y es francés pues Enrique se ponga a trabajar no tanto en la selección de personal más en el día a día del comercial por ejemplo un comercial antes lo ha dicho alguien creo que era y yo he hecho así un poco y es que decía que los comerciales también hacían cosas de marketing y tal y cual no sé qué para mí es el mayor error que puedes cometer con un comercial ¿por qué? por el comercial como le dejes hacer otra cosa que no sea llamar lo va a hacer porque es incómodo llamar es un coñazo entonces el comercial su labor es solo llamar el comercial solo te va a buscar excusas lo de la base de datos la hemos trabajado mucho porque es una excusa típica del comercial entonces como que no pueda poner excusas para hacer su trabajo y conseguir unos resultados entonces eso sí que me ha ayudado mi experiencia como comercial o sea en eso sí que 100% de verdad de hecho hablaba antes con Corti y ahora con Frankie y le decía para mí todas las empresas SaaS tipo la mía al menos de B2B deberían de tener un socio que fuera comercial a ser posible honrado o sea digo que no sea un tío claro porque luego el problema es que lo tienes dentro si además si luego es un morro pero para mí es fundamental porque ese si ha sido comercial y sabe el tema comercial es como no dejas que el otro te engañe por decirlo así que no es malo es que es así es que es normal yo he trabajado en multinacionales y yo siempre lo decía que yo trabajaba dos horas al día ¿por qué he trabajado dos horas al día? conseguía el objetivo que me pedían y luego además no había meritocracia es decir luego al final era una empresa muy grande que daba igual vender más vender menos tal y cual por lo tanto pues yo por ejemplo en DoFinder yo siempre se lo digo si tú consigues tu objetivo te vas a casa a mí me da igual tío ¿por qué? porque yo lo hacía y yo sé que estás más contento porque si yo por ejemplo el programador yo sé que es de otra manera en el sentido de si tú consigues dos y tienes cuatro horas pues consigo otros dos no, no si es que si no se va a quemar y se va a ir y joder queremos que estén contentos la gente trabajando ahí sí que me ha ayudado 100% de verdad 100% muchas gracias luego vuelvo a por ti para ir a por el micrófono vamos a por ti muchísimas gracias a ti Iván vamos a a pasar a la última sesión de la mañana a la última sesión a la última sesión y a la última sesión a la última sesión a la última sesión a la última sesión Gracias.